Gracias, Mariana. Y en el Día Internacional de la Mujer tenemos una gran noticia como siempre. La participación de las mujeres en nuestros medios ha sido de gran importancia. A partir de hoy, en Grupo Imagen Multimedia, creamos un espacio de expresión permanente para que nos compartan sus motivaciones, sus logros, sus actividades y todas las ideas que ustedes quieran. Así es, solo tienen que enviarnos una nota o un video al correo imagendelamujer.com.mx y lo vamos a poner al aire en uno de nuestros programas de Imagen Televisión, Imagen Radio o en la columna de Excelsior que desde hace 10 años estamos publicando. El mensaje de hoy es de una verdadera guerrera, quien es nuestra inspiración. Marta Guzmán nos llama a seguir luchando por nuestros derechos para alcanzar lo más anhelado, el respeto. Hola, soy Marta Guzmán y qué chulada va a ser mujer, ¿no? Pues sí, qué chingón ser mujer, pero qué difícil. La verdad es que hemos logrado muchas cosas y creo que nos falta muchísimo. Se tiene que celebrar un Día Internacional de la Mujer por toda la desigualdad que hemos vivido a la hora de la historia. No les quiero echar choros históricos, no se preocupen, no se asusten. Pero yo creo que ser mujer hoy en día también es una responsabilidad con las generaciones que vienen, para que no pasen por lo mismo, para que sea más fácil, porque así debe de ser. Así debe de ser mucho más fácil si tú luchas por algo, trabajas, estudias, te preparas, pues deberías estar donde te mereces estar. Pero muchas veces así no pasa. Entonces yo creo que esa es nuestra responsabilidad, que cada vez sea más pareja la cosa entre hombres y mujeres. Yo creo que eso sería lo que a mí me encantaría y por lo que estamos luchando y por lo que todavía existe un Día Internacional de la Mujer. Ojalá que un día ya no tengamos que celebrar ese día, porque querría decir que ya no hay que hacer hincapié en que las mujeres también tenemos que participar en todos los hábitos sociales, económicos, profesionales, políticos. Entonces la verdad es que sí hay que celebrar ser mujer, no es un día para decirnos felicidad mujer, felicidades y te den una rosa, que es bienvenida si lo quieren hacer. Pero yo creo que la mejor manera de festejar a la mujer es respetarla y algo con lo que quiero cerrar, mis chuladas, hermosas, preciosas. Uy, quién las quiere. Con lo que quiero cerrar es diciéndoles algo que creo que lo dice todo. ¿El mejor lugar para la mujer? ¿Saben cuál es? ¿Dónde quiere estar? ¡Qué bien, qué bien! ¡Muy bien hablaste, Marta! ¡Qué bárbara! Y así como ella, pues no se olviden de mandar sus mensajes, van a encontrar las instrucciones en nuestro Facebook oficial y sigamos usando el hashtag Imagen de la Mujer. Increíble nuestro mono querido, así que le damos montones de besos y vamos con Yuri, otra mujer chingona. Y allá, pues, todas en las chuladas.